¿Qué pasa con el partido de hoy? Muy pronto la expulsión que nos generaba muchísimas dificultades con todo el cansancio acumulado que vienen teniendo los futbolistas de tantos partidos y con 39, si no me equivoco, 40 minutos por delante por competir. Y se me pone la piel de gallina explicándolo, pero cuando les cuento que en el campo no hay gente, no hay cuerpos, pero sí está el alma. Sí está el alma. Y el equipo en el momento de más dificultad apareció todo eso que tiene el Wanda que es inigualable. Y sacó un partido adelante desde la dificultad, desde la fortaleza anímica, desde el convencimiento, desde el esfuerzo colectivo, como trabajó Vitolo, como trabajó Carrasco, como se redobló Costa para trabajar defensivamente y buscar posicionarse ofensivamente, cómo entró Felipe de la nada a jugar un partido durísimo. Y creo que esta es un poco la conclusión de lo que es este tipo de grupo que tenemos. Un grupo que está muy bien, un grupo de futbolistas que se llevan muy bien entre ellos. Y bueno, lo demuestran en el juego, porque una consecuencia del buen grupo es formar un buen equipo. Y el equipo ha respondido un año más a esta necesidad que tenemos en el club para seguir creciendo, para seguir siendo mejores y para seguir avanzando en el inimaginable destino que siempre soñamos. A ver, ya lo hemos buscado sobre todo en el principio de pretemporada, ¿se acuerdan cuando Joao aparecía sobre un costado que nos daba mucha visión de juego para dos jugadores importantísimos, fuerte, con gol, con jerarquía, como es Costa y como es Morata? Hoy aparece dentro de estas posibilidades que nos está dando el equipo la presencia de Llorente, el crecimiento de Vitolo, porque Vitolo viene de tres partidos seguidos, dando muy buenas versiones en cuanto al esfuerzo, al trabajo colectivo, a lo que necesita el equipo para poder competir. El crecimiento de Carrasco, necesitamos a Joao Félix en su mejor versión y bueno, eso nos da el poder repartir un poco mejor esa situación que hoy todavía no la hemos vuelto a usar, en tener a Costa y a Morata juntos, por lo que te cuento, porque hay muchos que empiezan a estar bien y obviamente me dan más alternativa para tener un juego más entrelazado. No, sigo diciendo lo mismo, que nos van a favorecer y nos van a perjudicar, lo único que nos dan la opción de repetirlo tantas veces en tu casa o cuando lo veas, te das cuenta de que, a ver, todos miramos el fútbol, posiblemente los que están más capacitados para tomar decisiones son los árbitros que están en el bar, y bueno, son siempre personas las que terminan decidiendo, pero al menos lo vemos todos, y después podemos discutir de si fue, si no fue, pero ya con algo concreto como es lo que se ve, que eso no se puede cambiar. A ver, siempre damos como siempre la nota al final de temporada, ¿no? Hay mucha gente que ante cualquier circunstancia que va pasando durante la temporada, aprovechan para que se terminó el ciclo, la gente se aburre, y llena un montón de páginas marcando las cosas negativas, que en ese momento pueden ser que estén, porque obviamente durante una temporada un equipo no puede estar siempre en el mismo lugar, tendrá que convivir con etapas como las que nos pasó, nosotros empezamos muy bien la liga, después bajamos el rendimiento, después no tuvimos regularidad, después estuvimos cerca de ganar la Supercopa ya por penales con el Madrid, después nos agarró un bajón después de haber perdido la Copa del Rey con el Mirandés, si no me equivoco, y a partir de ahí, otra vez de a poco el equipo empezó a crecer. Yo nunca dejé de confiar en el trabajo que sostiene con la estructura este equipo. Venimos de una temporada que se está yendo, que nos da la posibilidad de llegar una vez más a la Champions, dos partidos antes de lo previsto, con un montón de jugadores nuevos. La defensa, Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi, de cuatro, casi siempre tres que fueron distintos, porque Jiménez y Xavi estuvieron mucho tiempo lesionados, ahora en el regreso han vuelto a jugar, pero siempre han jugado casi Felipe Xavi, Felipe Jiménez, Lodi, Trippier, que no estaban el año pasado. Y así, la presencia de Joao, con su intermitencia, pero con su talento inigualable, que el año que viene seguramente será extraordinario para su crecimiento, todo esto que le está pasando este año, y el crecimiento de los Saúl, de los Tomás, de los Coque, la aparición de Carrasco, la irrupción de Llorente, y nos fuimos reinventando, y fuimos buscando situaciones para seguir siendo competitivos, que eso es lo que queremos del primer día que llegamos acá, ser competitivos, y lo somos. No voy a entrar en esa valoración, porque ya conté lo que pensaba, en cuanto a lo que pienso del VAR. También me parecería una buena opción que los exárbitros, que ya no arbitran diariamente, puedan tener esa posibilidad de manejar el Varello, ya que obviamente convivieron muchos años de su vida en el fútbol y hoy ya están en otro lugar, que no están en el domingo tras domingo compitiendo con sus mismos colegas. Esa sería una buena opción, por ejemplo. Pensando absolutamente en eso, necesitamos salir terceros, lo más arriba que se puede en esta liga, y ya habrá tiempo para, con tranquilidad, trabajar y buscar llegar de la mejor manera a un momento inigualable como nos tiene acostumbrado la Champions. Como siempre comentamos, no me detengo a analizar lo que se va haciendo, sino siempre buscamos mejorar, mejorarnos, crecer, y la única manera de crecer es darle la posibilidad al club, con una gran gestión que tiene, a partir de nuestro trabajo en el campo, de ello poder gestionar el crecimiento tremendo que ha tenido el club en estos últimos ocho años. Y yo creo que si había un momento de clasificar a la Champions y cómo se clasificó, el mejor momento fue lo que pasó en el partido, porque estos somos nosotros. Nos pegan y nos reinventamos, la pasamos mal y salimos para adelante, nos caemos y nos volvemos a levantar, y siempre competimos, y siempre competimos. Y vamos a seguir compitiendo, ojalá, teniendo toda la energía del ambiente, de los dirigentes, de los futbolistas, del cuerpo técnico, para que las cuatro patas estas, que siempre tenemos la suerte de mantenerlas firmes, se mantengan, porque esto es el Atlético de Madrid. Y hoy creo que en ese segundo tiempo, cuando parecía que todo iba camino a perder con el Getafe, la última fecha con la Real Sociedad, para sufrir, se ganó, se ganó.